Música Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria y esta semana visitamos el Tambo Campos Quijano y allí dialogamos con su titular Enrique Alvarado que nos habla acerca del manejo que se realiza en el lugar Música El motivo por el cual estuvimos charlando el otro día en la presentación de la sociedad rural es que justo ese día me llamaron por teléfono para darnos la noticia de que había una vaca que con un control lechero oficial de hacha de la Asociación Creadores de Holando había dado 61 litros cosa que poca gente cree pero ya el año pasado en primavera hubo varias vacas de Marcelo y Zandibara y nuestra que habían picado los 50 y pico litros por día pero en pleno agosto después del mes más crudo que tuvimos en la historia de Salta que fue la nevada de los 30 centímetros en Quijano 30 heladas y con el campo como está y vacas que no están en establo sino a campo hemos logrado con esa vaca una producción de 61 litros es una vaca marca líquida o sea hecha hija, nieta y bisnieta de vacas nuestras que la vamos siempre permanentemente la vamos preñando con semen importado es una vaca que nació el 24 de abril del 2005 está en la cuarta lactancia y las lactancias anteriores fueron excepcionales también la segunda, la tercera lactancia de 13 a 14 mil litros en 300 días o sea sacó promedio de 40 litros por día y bueno este es un tambo que va creciendo en forma acelerada y sobre todo como estamos necesitando cada vez mayor producción por el crecimiento de Luz Elech y que después va a hablar a Facundo Mijo estamos haciendo con semen sexado estamos preñando todas las vaquillonas de primer parto y ahora este año también empezamos a preñar las de segundo parto cuya vaca en el primer parto ha sido excelente madre ahora realmente es mucho más costoso obviamente llevar adelante este sistema pero se asegura la necesidad o la posibilidad de lograr una vaca hembra claro, si el semen vale 5 veces que un semen normal y aparte de costar caro por eso se lo damos solamente a las vacas muy jóvenes que son las que más receptivas están el semen sexado tiene menos posibilidad de preñez o sea la máxima preñez la tiene el toro después viene el semen y el sexado tiene el 50% de los XI anulados o sea que por ese motivo también es difícil lograr preñez con ese tipo de semen ¿Cómo se logra tener una estabilidad en la producción? ¿Cómo es el sistema de alimentación acá en este campo? Bueno, acá desgraciadamente si uno quiere tener pareja a la producción tenemos que tener parición todo el año contrariamente a lo que pasa por ejemplo con el ganado con el ganado de carne que se estaciona la aparición en septiembre para que en abril el terreno se destete como acá desgraciadamente han tenido que parir la vaca en el mes de julio con la nieve, con la helada, así estuvimos bastantes muertes de terneros pero bueno, así logramos una producción pareja o sea sacando los dos meses de lluvia, enero y febrero que tratamos de que no vayan a parir vacas durante los otros 10 meses estamos constantemente en parición ¿El sistema de alimentación cómo es? El sistema de alimentación estamos dando un promedio de las vacas en ordeñe acá están en 22 a 25 kilos de silo de maíz por día 10 kilos de balanceado que lo fabricamos en el propio campo con la mayoría de insumos como soja y maíz también producidos acá más ese balanceado tiene a base de maíz, afrechillo de trigo tiene también cascarilla limón que traemos de San Miguel de Tucumán y bueno, por supuesto todas las proteínas necesarias y tenemos un muy buen nutricionista que nos va asesorando la comida cada 60 días viene y ve qué pasa en el campo y en función de eso nos va dando el régimen de cada una de las comidas y en nuestro recorrido por el tambo campo quijano también visitamos la planta donde se elabora el tradicional dulce de leche y allí dialogamos con Facundo Alvarado El secreto del dulce es la leche o sea, acá la leche que tenemos es muy buena al no estar mezclando con leche de otros tambos nosotros controlamos bien la calidad y te permite sacar un dulce muy rico y artesanal nosotros trabajamos la leche todos los días no es que estacionamos la leche o la guardamos para el día siguiente sino que se empieza la ordeña a las 4 de la mañana y a las 7, 7 y media nosotros ya tenemos leche procesando Hoy se puede ver distintos tipos de dulce de leche según la necesidad, incluso también para la industria de heladera Sí, nosotros fabricamos los tres tipos de dulce que puede haber el dulce de leche familiar o de mesa el repostero para panaderías y el dulce de leche heladero para heladerías ¿Y se abastece el mercado local pero también se llega a otras provincias? Sí, nosotros estamos vendiendo acá acá en Salta se está vendiendo muy bien las heladerías, las principales lo tienen ahora empieza justo la temporada de verano nos ayuda mucho porque el dulce de leche repostero en lo que es la época de más calor cae o sea, se vende muy bien hasta principios de noviembre noviembre y diciembre se vende poco y ya arranca a mediados de enero arranca buena venta y en esos momentos es cuando más helado se requiere entonces ahí vendemos y en heladería nosotros estamos vendiendo también una heladería de Jujuy una heladería en Buenos Aires y dulce de leche nuestro se vende en el repostero y el familiar en Jujuy estamos vendiendo en Buenos Aires tenemos personas puntuales que nos compran el dulce pero en forma semanal estaremos mandando 400 kilos más o menos y tenemos también, estamos proveyendo de dulce de leche a una panadería de Bahía Blanca y también hay exportación de dulce de leche Sí, ahora justo acabamos de hacer una a Brasil y estamos preparando otra también para San Pablo la que acaba de salir va para Curitiba de una feria que fui con la provincia cuando hice el contacto y la que estamos sacando en un mes y medio que es para San Pablo de otra feria que fui también con el viaje que hicieron el charter que hice eso con la provincia ¿Cómo surge la idea de hacer yogur? El yogur era para contrarrestar un poco como te digo la estacionalidad del dulce el dulce se vende muy bien cuando empieza la parte escolar digamos desde fines de febrero hasta cuando termina el Día de la Madre que es el último fin de semana de octubre ahí se vende bárbaro y en los otros meses que es cuando más leche nosotros tenemos es cuando menos dulce se vende nosotros como tenemos que procesar todos los días es en el único momento del año que nosotros tenemos stock digamos porque si no casi todo sale en el momento y el yogur nos parecía que era el complemento perfecto para en esa época que cuando más yogur se toma porque a diferencia del dulce cuando más yogur se vende cuando hace calor pues una bebida fresca para contrarrestar la estacionalidad entonces nosotros si bien empezamos el año pasado era muy poco conocido y estábamos recién empezando y aprendiendo de un negocio que es totalmente nuevo porque requiere cadena de frío tiene unas características especiales consideramos que este a partir de septiembre o octubre vamos a estar empezando a vender muy bien el yogur establecimiento frigorífico Brunetti desde siempre comprometidos con el desarrollo de la ganadería salteña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!